No creo hacerte daño con quererte No creas que mis besos sean banales No quiero que tú y yo nos engañemos Los dos somos así, somos iguales Comienza ahora a darme igual Que me ames o no me ames Cuando tú piensas cada vez Que yo te miento alguna vez Amarme ya no espero, cariño No voy a llorar como un niño Es demasiado tarde para eso Ahora me conformo con solo un guiño No creo hacerte daño con quererte No creas que mis besos sean banales No quiero que tú y yo nos engañemos Los dos somos así, somos iguales Ahora, te lo juro, ya no espero Que vuelvas otra vez a desearme Perdí toda esperanza y me conformo Pedirte vuelve a mí sería el colmo Me marcho con la pena de quererte De no poder 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 de mí todo entregarte Prefieres que me vaya como vine Mi amor te dice adiós y se despide Mi amor te dice adiós y se despide No quiero que tú y yo nos engañemos Los dos somos así, somos iguales 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 Los dos somos así, somos iguales